Salve la foto. Antonio coge su móvil para investigar sobre la productora de televisión que quiere hacer este reality. Pedimos a la actriz que hace de manager que vuelva a la escena. Bueno cariño, ¿has firmado el contrato o qué? No lo he firmado. ¿Cómo que no lo has firmado? Pero no me lo puedo pensar. Escúcheme, no te lo puedes pensar, porque esto es ahora o nunca. Y te digo una cosa, que si no lo firmas, te quedas sin representante. Además tiene una cosa, que yo te voy a cerrar las puertas si no lo firmas. O sea, que atenta a las consecuencias. La representante le da un ultimátum a NOA, que está a punto de firmar el contrato. ¿Dejará a Antonio que lo haga?